Yo me pongo a fumar pa' relax con mi gente Y ahorita voy a festejar por la vida que tenemos La vida que nos dio Dios, escucha tu mi voz Aquí esta mi bendición pa' la Kika Que siempre me apoya, que escucha mis canciones Eso le agradezco a los chingones Un saludo a los viejones que están aquí presentes Soy el Juaco Rivera, el que viene desde la 20 de Río Verde 100% potosino, aquí sigo pa' delante Un malandro pero fino, aquí andamos, no nos vamos Y al que ladre lo tumbamos, lo asorrillamos Pero nunca lo humillamos, yo no humillo Me gusta ser bien sencillo, malandro desde huerquillo, desde morrillo Una corona que no falte, cual desestres para desestresarme Mira yo voy a explicarte, voy a cantarte Una rima improvisada, yo soy potosino Un saludo a Nuevo León, también para Houston Y a los de Tamaulipas, 100% potosino Mis malandros no se agüitan, quemando grifas Así lo aprendemos, un saludo pa' la raza Y muy pronto nos veremos hoy así Y no me importa lo que hablen de mí Son puras perritas, flacas, pinches putos, madafaka Los convierto en calacas con el flow que yo tengo Porque en esto me entretengo Vale ver que al que no le comengo Subele machín que reviente el estereo Yo no soy tan serio, pero esto ya va en serio Un saludo pa' mi gente también Los del Bayuco, los del Este de Texas Y a toditos los rucos Que no falten las chamacas Y las interesadas como quiera Yo sé quien me quiere Yo sé quien me odia Yo sé quien me aclama Yo sé quien me aclama Una morrita yo quiero en mi cama Me doy baja porque yo canto machín Aquí andamos bien pendientes Y me voy a divertir Aquí cero envidia Nosotros no envidiamos Me da gusto que tú tengas un billete en tus manos 100% mexicano Con orgullo lo digo Y que chingue a su madre Mi putito enemigo Yeah Wow Wow